¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Bueno chicos, tenemos ya por aquí la nueva actualización Os la voy a enseñar ahora mismo, me gustaría que hacéis un gran like La estoy subiendo corriendo para que todos vosotros la veáis Y bueno, primeramente habéis visto el nuevo fondo de cargando Bueno, nos han dado una nueva insignia desbloqueada Alcanza una puntuación de 50 coronas ¿Vale? Vamos a dar a usar las misión diarias que ya las tenemos Vamos a coger los regalos y así de primeras Arriba, al lado del dinero De las monedas que vamos recaudando poco a poco Como veis, están esos caramelos que ya el año pasado nos daban para coger Bueno, veamos por aquí, extra Vale, han metido ofertas chicos Ofertas con pinturas por lo que parece Evento navideño, el año pasado si recordáis Los que llevéis un año Ya conseguimos Bueno, ya conseguimos No, nada más que podíamos jugar con este trineo de Papá Noel No están tres vidas, igual que el año pasado Los que ya jugasteis os acordaréis Bueno, esto si os acordáis bien Iba de conseguir caramelos Vamos a ir cogiendo los regalos Como veis Ahora no son cajas Son regalos Le han puesto un lacito Y no me acuerdo muy bien como se cogían los caramelos Pero supongo que serán cogiendo coronas Chicos Entonces vamos a ir poco a poco La conexión un poco en la B 5 coronitas Vamos a ver Vamos a ver qué podemos hacer Coge otra Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Vale, 11 coronitas Vamos a ver Las que podamos conseguir Reventado ¡Hala! ¡Hombre! Pero da Y me quitan las coronas Y me quitan mis coronas ¡Ay, señor! Nada, ya van a por mí Llevo unas poquitas Y ya se tiran por mí ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí hemos reventado un par, ¿eh? Pongerle las coronitas Que previamente nos habían quitado Bueno, voy a darle a autodestruir Para que veáis Que nos van a dar caramelos Ahí están abajo ¡Hombre! Pero qué clase de bug es este Bueno, nos habían dado caramelos Si habéis mirado rápidamente Como veis, tengo ahí arriba 6 Vamos a tener que jugar mucho Para conseguir muchos caramelos Y estos son los regalos, chicos Vale, así de primeras Estoy viendo que han metido ya Una legendaria Vale, tenemos este regalo de 40 Un regalo de 100 Un regalo de 200 Y un regalo de 400 Tenemos ese coche legendario Coche de cuerda Y marcha atrás Para dar impulso Fulgoneta Teleririgida Venga, vamos a ver Nuevos coches, chicos Vale, vemos esto Nuevas vidas En 57 minutos Bueno Se van recargando poco a poco O simplemente gastando gemitas O viendo anuncios, chicos Lo cual no está nada mal Ahora no Coche oculto Vamos a verlo Ahora mismo Ya sé que a vosotros Os gusta mucho que haya Vale, hay de momento Comunes, nuevas Hormigonera Carrito de supermercado Este coche Y este coche común Y coche, coche oculto Hay coche oculto Habrá que ver Cómo se consigue, chicos Ya lo veremos poco a poco A ver, a ver, a ver Aquí, por aquí, por aquí Por aquí Cartón Estornada Rotativo Moto de agua Esta si es nueva Y un coche de regalo Que ya iremos consiguiendo Poco a poco Épicas La furgoneta Teleririgida Y Legendarias El coche de cuerda, chicos Vale, pero a mí lo que me interesa A mí mucho Es este coche oculto Que a ver si lo traemos rápido Al canal Vale, coches fusionados Uy Esto que es, chicos Lo podemos fusionar ya, eh Uff Cuanto antes Os voy a tirar el vídeo cuanto antes, chicos Swim Vale, todos estos Que necesitamos conseguir todavía Fíjate tú Fíjate tú Mete en un coche Fusionado nuevo Y ya lo podemos fusionar Sí, seguramente lo traiga enseguida Y qué más que recalcar No sé qué habrán mejorado In-game Eh, de momento Los Los modos El modo del mapa y tal Sigue todo igual Pero bueno Esta actualización de Navidad Siempre está bien Han metido nueva insignia Eh, los regalos Tal, tal, tal Legendaria Coche oculto Y nada, chicos Ya iremos poco a poco Completándolo todo Está todo en mi canal Suscribiros si Queréis Verlo todo No os queréis perder nada Dejar un like Como siempre os lo digo Y a darle duro Estas Navidades A CAST OF CAST